El fiasco del proyecto estrella de la ministra de Igualdad es insuperable. Tanto es así, que al gobierno no le ha funcionado nada, ni ignorar la chapuza, ni cultivar su imagen en los medios. Pedro Sánchez tiene muy interiorizado que a él nadie en el PSOE le va a levantar la voz. De momento, la organización está bajo control y su ordeno y mando es acatado siempre sin rechistar. El ruido más audible en sus filas seguirá proviniendo de los mismos, lee a Semiliano García Pecho Javier Lambán, hasta que las urnas la abandonen. El fiasco total del proyecto estrella de Irene Montero es ya insuperable. Y tanto es así, que al gobierno no le ha funcionado nada, ni ignorar la chapuza, ni cultivar su imagen en los medios amigos, ni alzar la bandera del aborto, bien mirado, es incluso natural. Las organizaciones políticas son máquinas de poder, y su objetivo último es gobernar desde sus propios postulados. Si el presidente revalida en 2023, tendremos por delante ocho años más en el poder. Eso, al menos, es lo que defiende su equipo. Ahora mismo, la lectura de los varones no va tan lejos. Se detiene ante la frontera del 28 de mayo. Allí es donde ellos se la juegan. Muchos caían a la espera de comprobar cuál es su fortaleza en las municipales y autonómicas. Pero, entre ellos, hay quienes en privado admiten que Sánchez forma parte del problema. Ante el goteo de condenas rebajadas o excarcelaciones de agresores sexuales no hay maniobra de distracción capaz de desviar la atención de la gente. Y eso lo saben bien en la Moncloa, con mayor o menor temor, asumen con resignación las bombas que deja caer a diario el gobierno. Incluso entre los mandatarios autonómicos más sanchistas hay un auténtico pánico a que la factura pagar por las fisuras de la ley del sí es si sea demasiado elevada. Ante el goteo de condenas rebajadas o excarcelaciones de agresores sexuales no hay maniobra de distracción capaz de desviar la atención de la gente. Y eso lo saben bien en la Moncloa, por mucho que el tío formado por Óscar López, Antonio Hernando y Francesc Valles esté acostumbrado a desviar la atención en sentido contrario al lugar desde donde avanza el incendio. El fiasco total del proyecto estrella de Irene Montero es ya insuperable. Y tanto es así, que al gobierno no le ha funcionado nada, ni ignorar la chapuza, ni cultivar su imagen en los medios amigos, ni alzar la bandera del aborto ni denigrar a Alberto Núñez e hijo. Ninguno de estos recursos ha resultado. La Moncloa ya llevaba semanas sopesando diferentes opciones para frenar el roto de Montero. A futuro. Porque quienes están ya condenados, se calcula como mínimo de 3.000 delincuentes sexuales, van a acogerse a los beneficios de la ley más favorable al reo. Con o sin reforma. Lo que buscan ahorrarse es nuevos casos. Y esas fórmulas, por cierto, han contado en todo momento con la resistencia de Unidas Podemos. De ahí que desde el complejo presidencial se diese carta de naturaleza el pasado fin de semana sus intenciones de cambiar la ley. El propósito es evidente, que la presión cambie de bando. O sea, que el enfado caiga sobre Montero y sortea a Sánchez. Ya. Otra inaudita operación Monclobita de marketing en un asunto realmente dramático por su tropeza. Hablamos de mujeres que a estas horas están tan aterrorizadas que se han visto obligadas a abandonar su domicilio por miedo a sus agresores fuera de presión.